¡Bienvenidos a nuestra nueva casa! El día de hoy les vamos a mostrar nuestra nueva casa. Pero antes de empezar quiero preguntarles a ustedes, ¿están felices? ¡Sí! Yo creo que la persona más feliz en este momento es... ¡Melani! Porque Melani ya tiene cuarto. ¡Melani! ¿Quieres enseñarnos tu cuarto? ¡Sí! ¡Vamos, vamos todos a conocer el cuarto de Melani primero! ¡Ah, está aquí luego, luego! ¡Wow! ¡Melani! Yo nada más quiero decir que Melani no tiene juguetes. ¿No tiene juguetes? No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Yo creo que sí. ¡Todos esos, Melani! ¡Wow! A ver. ¿Debajo? ¿Debajo? ¡Ah, como para jugar escondida, Jenny! ¿Tiene toda las barbas abajo? Sí, no, no, no. Aquí es una buena idea. Mira. Para jugar escondida. Mira todo lo que tiene ahí, Melani. Por eso es que siempre la veo escondida debajo de la cama y digo, ¿qué estará haciendo Melani? Porque yo debajo de la cama no me metía. ¡Wow! A ver, ¿qué hay acá? ¡Oh! Están esos dos bebés, Melani. Están hablando. Están platicando ellos. Y aquí estos dos están también platicando. Y este está durmiendo. ¡Mira! ¡Wow! Melani, tienes muchos juguetes, Melani. ¿Tú lo puedes creer? Hablando de eso, creo que escondidos sí puede ser un buen cosa en nuestra nueva casa. Escondidas en nuestra nueva casa. ¿Qué te parece? Muy buena idea. Pero yo les quiero decir algo de ese set que ustedes estaban mirando. Esa camita, ese comedorcito, fueron míos cuando yo tenía nueve años. ¿En serio? Ese fue el primer juguete que obtuve cuando vine a los Estados Unidos. ¡Wow! Pues está muy hermoso el cuarto. Y de tu casa. Aquí tiene una casita, nieve por acá, otra cocina. ¡Wow! Melani, está muy grande tu cuarto. Y también tiene para que se pinte. ¡Oh! También tiene una mesa de maquillaje aquí. Melani, Melani, ven, te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes un baño tú? ¡Eseñanos el baño, Melani! ¡Wow! ¡Evenvenidos al otro baño! ¡Bienvenidos al baño de Melani! ¡Wow! Melani, a ver. ¡Uy! Va hasta arriba eso, Jenny. Está super alto. Está bien alto. Ven, nada más está de aquí. Hace como 10 Melani hasta allá arriba. ¡Wow! Pero yo creo que ocupan ver la sala, comedor y cocina. Espera, espera, Jenny. Antes de mostrarles el comedor y la cocina, porque yo sé que a ti te gusta mucho eso, les voy a mostrar donde yo voy a empezar a hacer los directos. Vengan para acá porque les voy a enseñar. Como pueden ver, aquí tenemos el Seraf. ¡Qué jovole! ¿Cuatro pantallas, Jenny, ni modos que no puedes hacer un buen directo? ¡Claro que sí! Cuatro pantallas, dos keyboards. Dos keyboards, dos mouses. Dos mouses. Paso, Mecha. Tienes todo. ¿Qué pasa? Y también yo creo que David debe de empezar pronto a hacer directos. ¿Qué opinan ustedes? También yo pienso que ya debería de empezar a hacer directos. Davidcito. Si este video, ustedes vemos que los comentarios se están pidiendo a David, metemos a David también a hacer directos. Bueno, Jenny, antes de enseñarles la cocina, ¿qué tal si primero les enseñamos la recámara? Nuestra recámara. Nuestra recámara. ¿Están listas? Sí. Vamos, vamos, vamos. Camino a la recámara. Esto es lo que vemos. A ver. La laundry. Yo lavo y seco la ropa. Está bonita. Guau, está bonita. Esas están tan grandes que yo creo que aquí fácilmente cuando juguemos escondidas, ahí cabe alguien. Sí, porque déjenme decirles que cuando Melanie me ayuda a sacar la ropa de la secadora, ella se mete allá y me ayuda a pasarla. Guau. Es más, yo no puedo esperar cuando juguemos escondidas en la nueva casa. Va a estar buenísimo ese video. Y también les voy a mostrar el baño de visita. Bienvenido al baño. Guau. Está muy bonito. Muy bonito. ¿Qué más sigue? ¿Tú crees que hay algo aquí que deberías de ver? Siempre quise uno y aquí lo obtengo. Nada más pones la manito aquí. Oh, ¿en serio? Y sale el jaboncito. Automáticamente. Automáticamente. Te sale y te va diciendo cuánto te está poniendo en la mano. Guau. Eso fue muy bueno. Me lavas las manos. ¿Ya viste, Melanie? Sí. Chicos, mira. Vamos, vamos a ver el cuarto. El cuarto de la mamá y del papá. Bienvenido. Guau. Está grandísimo. Guau. Te luciste. Me encantó este cuarto por la causa de que tiene una puerta que nos saca al patio. Yo no tengo que ir hasta la sala, sino que aquí mismo. ¿De aquí mismo? A ver, me voy. Guau. Miren nada más este paisaje que tenemos en la parte de atrás. Guau. La verdad. Se me hace que hay mucha naturaleza. Está muy retirado de las personas. Así que podemos estar tranquilamente aquí. Y está súper, súper grande. Les quiero mostrar el baño de este cuarto. Guau. Ahora sí te vas a bañar todos los días, Jenny. Ya. Todos los días. Ya me tocó baño todos los días. Pero cada quien tiene su baño, ¿verdad? En este baño no se va a poder meter Melani, ¿o sí? No, porque ya Melani tiene el de ella. David ha de tener el de él. Es un secreto, es un secreto. Todavía no nos digas si tú tienes baño, ¿ok? Todavía no nos digas, muchacho. Pero miren, miren esta bañera. Guau. Está súper, súper bonita. Miras el closet. Vamos a ver ese closet. Guau, Jenny. Está bien grande esto. Está hermoso, grandísimo. Tenemos aquí lo que es el closet. Un espejo grandísimo. ¿Espejo de aquel lado? Aquí está. A ver, a ver, a ver. ¡Hola, chicos! Ah, está súper grande. Y también aquí tenemos mi escritorio para pintar. Ah, este es el de... ¿Y qué es esto? ¡Uy! Se prende eso. Se prende y cambia. Guau, o sea que aquí te vas a estar haciendo tu maquillaje, Jenny. Sí. Prácticamente, esta es tu área. Probablemente también de Melani porque a Melani le encanta venir a jugar con mi maquillaje. Por eso es que en las partes de arriba me tocó poner mis hermosas paletas. Oh, ok. Mira para allá. ¡Uh! Ahí están todas tus paletas. No, mira. Toma esto. Y acá están todas las paletas de Jenny al alcance de Melani. Esas me tocaron ahí. Eso está como peligroso. Todas las paletas, Jenny, al alcance de Melani. Bueno, las paletas y también los perfumes de Daniel. ¿Mis perfumes también? Oh, no, no, no. Espera, espera. Ya que hablamos de perfume, déjame, voy a poner mi favorito. ¿Cuál tú crees que es mi favorito? Hugo. No, señora. Hasta ahorita es este, yo creo que. ¿Cuál es? Blue Chanel. ¿Este? Huele, Melani. Huele, Melani. Huele. No, chicos. También es mi favorito. Ah, so much. A ver, huelele, Jenny. ¿Delicioso? Huele rico. Vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos. Huelele, huelele. ¿Cómo huele? Se quedó pegada. Se quedó pegada, Melani. Se quedó en pegada. Paso, Mecha. Ya se cayeron estos dos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Entonces, Jenny, ¿ahora qué nos toca? Ahora sí llegó la hora de ir a ver la sala, comedor y cocina. Pues vamos, vamos, vamos todos, chicos. Vénganse. Vamos, vamos. Me imagino que va a estar hermosa, Jenny. Está hermosa. Está hermosa. Así que uno, dos, tres. ¡Pah! Paso, Mecha. Es increíble. Hay bastante, bastante espacio. Y lo que más nos encantó de esta sala, comedor y cocina, era que todo estaba en un solo espacio. No hay ninguna pared dividiendo nada. Así que nos encantó. ¡Wow, Jenny! Pero les quiero mostrar un espacio bien bonito que hay en esta sala. ¡De las placas de YouTube! Todas las placas de YouTube. ¡Wow! Pero falta una. Falta la de 10 millones. Aquí está. ¡Uh! Ahí está el botón de diamante. Esto también está espectacular. Tú puedes estar sentado en la sala, viendo unas películas. Yo puedo estar guisando. Y los niños pueden estar afuera. Y una puerta nos comunica a todos. No, mira, es que se abre todo eso. Se abre toda, completa la puerta. ¡Wow, David! O sea que, a ver, bríncame, Dani. Quiero ver si es cierto. Ellos allá, tú acá, yo aquí acostado, tranquilo. Hasta uno en el cuarto porque se puede abrir la puerta y ahí ya quedamos todos hablando por parejo. Hay tantas cosas en esta casa que nos encantó, pero de esta sala fue... Esa puerta es hermosísima. Creo que esa puerta fue hermosa. ¡Venimos a la cocina! ¡Wow, Jenny! ¡Enseñanos tu cocina, Jenny! Les quiero mostrar primero por acá, por el lado izquierdo mío. Tenemos la nevera. Y miren. ¡Oh, wow! Se abre. O sea que aquí también puedo ver los videos de Dani Fils. ¡Claro! A ver, David, pon una nota. Pon una nota. Vayan poniendo en los comentarios ustedes qué creen que va a escribir David. ¡Ah, ya se unieron todos! ¿Qué dice, qué dice, qué dice? ¡Suscríbete al canal de Dani Fils! Así que si todavía no se han suscrito, esto quiere decir que ya es hora de que se suscriban. Para que muy pronto podamos llegar a 18 millones de suscriptores. ¡Wow! Vamos, chicos. Vamos por esos 18 millones. Pero a ver, Jenny, muéstranos tu cocina. Aquí tenemos el microondas y el horno pegado de la pared, así que no lo tengo en la parte de abajo. Miren esta barra y tiene incorporado el fogón. ¡Wow, Jenny! Pero estoy viendo muchas plantas allá. ¿Qué pasó? ¡Ay, me encantan las plantas! Bueno, casi no era así como de querer tener plantas, pero como que de un día para otro... Yo te voy a explicar. Me entró... Espérate. No, no, yo te explico, mira. Es que fue la que tengo que explicar. Yo te explico, cuando la edad llega a las mujeres, cuando ya llegan a una edad avanzada, les empiezan a gustar las plantas. Y esto lo sabe todo mundo. Bueno. Después de... A las mujeres ya grandes les gustan las plantas. Tienso que no es solamente las mujeres, porque mi suegra dice que a Danielito no le gustaba que hubieran plantas dentro de la casa. Daniel como que se quejaba todo el tiempo. Ahora, él va conmigo a las... Yo te llevo a que las compres. A veces están los niños jugando en la casa. Soy un esposo que me gusta complacerte. Hay niños a veces jugando en la casa y él empieza... ¡Cuidado con las plantas! ¡Cuidado con las plantas! Pues sí, pobres plantas. A ver, vamos a conocer las plantas. Porque si no saben plantas, dicen que plantas son humanos. Son seres vivos. Tengo de todo un poco. Así que miren, tengo esta que tiene así las hojitas abiertas. Wow, Jenny, tienes... Esta está hermosa. De esta tengo dos colores. Miren esto. Jenny, hay tantas plantas aquí que no vamos a acabar este video. Me gustaría algún día poder hacer un video especial solamente conociendo las plantas de Jenny. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Por favor, si ustedes lo piden, estoy para la próxima semana empezar a hacer un vivero. ¿Un vivero vas a hacer? A ver, ya se... Voy a empezar a poner tomate, cebolla, cilantro, ajo... No. Pongan en los comentarios. Jenny ya se lo está tomando muy en serio. Escucha a tu madre lo que está hablando. Pero sí va a ser bueno, mañete. Tomates... ¡Va a tener de todo aquí! A ver, chicos, ustedes apoyan a Jenny. Comenten en este momento. A ver, ¿qué más seguimos viendo? El comedor. Aquí está mi hermoso comedor. ¡Oh, wow! Aquí tengo... Siento que ya llegó la hora de que vamos al segundo piso. ¿Al segundo piso? Sí. Pero tengo miedo que alguien que se llama... Melani se va a alocar. Pero Melani... ¡Oh, ahí está! ¡Vamos, Melani! ¡Vamos, Melani! ¡Vamos, vamos! Acá está Melani escondida. ¡Vamos, vamos! Todos contra Melani. Cosquillas a Melani. Cosquillas a Melani. Todos contra Melani. ¡Vamos, Melani! ¡Segundo piso! ¡Llévanos al segundo piso, mamá! Melani es la que nos está llevando. Mírala cómo corre. Vamos, vamos, vamos. Todos, todos, todos. Arriba, arriba, arriba. Pero antes de subir al segundo piso, a mitad de camino, acá tengo otra. ¿Otra planta, Jenny? Otra planta. O sea que en realidad tú quieres adornar toda la casa de plantas. ¿Qué tiene de malo? Dicen que purifica el aire. A ver, chicos. Si ustedes tienen una mamá como Jenny, por favor, coméntenlo en este momento. ¿Cuántas plantas tienen en su casa? Han de tener muchas porque yo tengo aproximadamente como más de 20. No, Jenny, eso es mucho. Yo creo que una planta o dos. No, Daniel, 20 está bien. Y si me hace poquito. Eso me hecha. Vamos al segundo piso. ¡Eh, mira a otra casita! ¡Wow! Vamos, vamos, vamos. O sea, acá es donde yo hago como todo. Como acá, lo agarro. Espera, 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 espera. No te aloques. Espérame, espérame, espérame. Si la ensartas aquí en este círculo que ves aquí, te voy a dar un premio sorpresa. ¡Una sola oportunidad! ¡Ey, ey, ey! Se alocó. Se alocó y aún así falló. ¡Ah! ¡Falló! No, no, de lejos. Vamos, a ver. A ver, a ver, Jenny. A ver, Jenny. ¡Ah! Es que siempre pues tiene que estar la mamá con el hijo al lado. Cerquitita de David. Es típico. Ahí, ahí, ahí. A ver, Melanie. ¿Estás lista tú para tu tiro? Sí. Pero ven, acércate, acércate para que tú le puedas llegar. Ponte aquí. Vamos, Melanie. Tú puedes. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Wow! ¡No lo puedo! ¡Ay, nada! ¡Cuatro puntos! ¡Wow! Literal, los estoy viendo. ¡Cuatro puntitos! ¡Wow, Melanie! ¿Cómo haces eso, Melanie? ¡Fácil! ¡Fácil! Bueno, a ver, síganos enseñando qué otros juegos tienen acá. Este de esta mesa. ¡Oh! ¿Un futbolito? Un futbolito. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, me encantaba jugar en el futbolito. Sí, sí. ¡Vamos! Fíjese cómo le meto un gol a David rapidito, ¿eh? ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Ah! ¡Ah! Yo creo que David hizo trampa. Yo creo que hiciste trampa, David. ¿Qué más hay acá, Melanie? ¡Tiene comida! ¡Wow! ¿Qué es esto, caricaturas? ¿Ya habían enseñado estas caricaturas, Jenny? Creo que los habían visto en un en vivo que se hizo. En Facebook, ¿verdad? Cuando nos estaban haciendo el dibujo. ¡Wow! Aquí, como pueden ver, está el... Jenny. Hasta, hasta cara, hasta cara. A ver. Es que hasta, hasta ahí me dijeron, ah, veinti, rapidito levanté la ceja. Levanta, levanta. Ah, so mecha, Jenny. Y ahí me la hicieron, miren. Ahí levantaron la ceja de Jenny. Ahí estoy yo y acá está David, un profesional y acá está Melani. También aquí tenemos una pequeña salita y su pequeña televisión y su mesa. ¡Wow! Está muy bonito. Aquí nos podemos llegar a ver a Danny Fit en grande todos los días. Los voy a llevar a que vean de una vez el cuarto donde duerme Diego y Brian. El venida, el cuarto, llego, el raya. ¡Ah! So mecha, aquí tienen su cama. ¿Y qué pasó con su tele? Eh, todavía no se la he comprado. La teleta no la he comprado. Pero antes de que ellos vengan, ya van a tener su tele. Su televisor aquí para que puedan jugar juegos, ¿verdad? Para que puedan jugar. Pero a ellos no les gusta jugar videojuegos. No, a ellos no les gusta. No, a ellos no les gusta. Es más, yo creo que ellos no necesitan televisor. Creo que no, se le puedes preguntar a ellos. Sí, yo creo que hay que preguntarles si ellos quieren un televisor. O que digan ustedes, ¿merece Diego y Brian un televisor? Pónganlo en los comentarios ahora mismo. Vamos a ver si ellos se merecen algo. Sí, una cosa es que yo... Ellos tienen acceso a este baño. Brian y Diego vamos a compartir baños. Oh, ¿ustedes todos comparten este baño? Ajá. ¿Pero ellos tienen otra puerta aquí? Ellos tienen la del cuarto de ellos. Entonces aquí, quien vaya a entrar, que no sea ellos, le echan seguro. Y ellos no pueden entrar al baño. Guau, a ver, ¿qué hay en esa puerta? ¿Me venía? Uy, uy, uy. Y altísimo también. Ah, son mechas, que está muy alto esto, Jenny. Vean nada más esto, hasta allá arriba. ¿Están listos todos para ver el cuarto de David? Sí. Bienvenidos a mi cuarto. Guau. Guau, ¿todo esto es tu cuarto, David? Acá están todos los juguetes de David. Aquí tienes tu escritorio, donde tienes tu computadora. Esto no es mi computadora, es de Jenny. Ah, se me echa. ¿Y qué más tienes? Tu cama. Mi cama, mi cama. ¿Y acá? Acá tiene PlayStation. Acá es acá. ¿Y acá tiene todos los Legos? Mi sueño es hacer este cuarto de uno de los mejores gaming rooms. Nos va a salir muy caro, pero si ustedes lo piden, se le hace su sueño realidad. Guau, no, no, espérate, espérate, espérate. Que ellos decidan si David se merece un cuarto gamer. Pero solo si este video llega a 100.000 likes, le vamos a hacer una transformación a su cuarto. ¿Qué dice Jenny? Sí. ¿Te comprometes? Sí. ¿100.000 likes? 100.000 likes. Va, 100.000 likes. Guau, ese sería un muy buen video. Pues esperemos que este video sí llegue a los 100.000 likes. Vamos, chicos, dejen su like en este momento. Bueno, chicos, esperamos que les haya gustado nuestra nueva casa. Y a todos los que son nuevos y no se han suscrito al canal, los invitamos a que se suscriban en este momento, que le den like al video y que lo compartan con todos sus amigos y familiares. De nuestra parte, eso fue todo por hoy y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!